La educación de inmersión puede parecer como un proceso mágico donde los estudiantes atrapan el idioma que flota a través del contenido. La inmersión bilingüe toma provecho de la experiencia humana natural de adquirir un idioma a través del significado. Mientras que los estudiantes se involucran en temas como ciencias, ingeniería, cuentos y más, el idioma se construye en sus cerebros. Este proceso humano natural es implícito y subconsciente. Esto es implícito. Desafía la explicación y el subconsciente. No se puede controlar por el pensamiento consciente. Esto separa la adquisición de idiomas de otras materias y hace posible que se aprendan dos cosas a la vez. Dos por el precio de uno. Aunque parece suceder por arte de magia, la maestra, de hecho, es quien está orquestando la adquisición de idioma. Estos educadores hechiceros están constantemente monitoreando y ajustando el idioma para asegurarse de que sus estudiantes comprendan el significado. El Centro para Lingüísticas Aplicadas ha identificado seis prácticas centrales para la educación de inmersión. Las seis prácticas centrales de inmersión nos permiten enfocarnos en la colaboración, el aprendizaje profesional y el apoyo a la maestra. Interacciones positivas entre los estudiantes y maestros. Las maestras entablan diálogo con sus estudiantes y facilitan, en lugar de controlar, su aprendizaje. Los maestros crean asociaciones positivas entre el idioma y el ambiente educativo. Reconocen, aprecian y elevan las culturas, identidades y experiencias de sus estudiantes. Presentación monolingüe de las lecciones. La adquisición de idioma sucede como derivado de la interacción y comprensión del idioma en cantidades copiosas a lo largo del tiempo. El idioma destino y el inglés se deben separar claramente. Nunca deben mezclarse. Maestros, ayudantes educativos y otros que ayudan en el salón de clase no deben traducirles a los niños. Algunos niños en programas de inmersión han desarrollado la estrategia de lucir confundidos cuando deben responder en el segundo idioma y, como consecuencia, algunos adultos bien intencionados traducen para ellos. Los instructores que reaccionan de esta manera desaniman a los estudiantes de desarrollar estrategias auditivas en el segundo idioma. La maestra hace el idioma más comprensible y verifica por comprensión a menudo. Los estudiantes no son consumidores pasivos del idioma. Ellos interactúan con el significado del idioma para construir un modelo mental en sus cerebros. La entrada óptima de idioma requiere de planificación cuidadosa y es interesante, conmovedora, relevante, sensibilidad cultural, de cantidad suficiente, estimulante. Interacciones entre estudiantes. Las interacciones entre estudiantes proporcionan más oportunidades que aquellas entre maestros, maestras y estudiantes para la práctica de la comunicación. Acuerdo claro e inspirador del uso de la lengua de destino. Las rutinas a nivel escolar y de salón de clase motivan e inspiran a que los estudiantes usen el español. También incluye desincentivos para desalentar a los estudiantes de usar el idioma no instructivo. Los maestros y la escuela crean una comunidad del uso de la lengua de destino. Enfoque en la conexión forma-significado. Los estudiantes de inmersión no ganarán de forma automática un control estructural similar a la lengua materna. No obstante, esto no equivale a la traducción tradicional y la memorización de gramática y de frases. Es importante identificar las estructuras que se tejen al contenido académico. Los maestros le llaman la atención a las formas que los estudiantes necesitan para comprender significado. Los maestros de inmersión bilingüe hacen magia a diario al ayudar a crear niños bilingües felices todos los días. Los maestros de inmersión abiertos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.